Matelo, matelo, matelo. En el pecho. Yo pienso que fue en el chiquito. El pavo en el izquierdo. Tengo el pavo en el medio. El al medio también. Ay, no tengo balas, no tengo balas de espada. No tengo balas de espada. Fuego derecha. Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Voy de izquierda. Alto medio. El pavo están en los sitios. Voy derecha. Voy derecha. No, no, yo no tengo balas. Yo no. Voy medio, voy medio. Quien va para la derecha. Oh Dios. Que va a tirar. Se va para la derecha. Dale, 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 dale. Rica. No, 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 no. Tengo pavo, el derecha. En medio no hay. En medio no hay. Voy para el izquierdo. Bueno. Tengo derecha. Tengo derecha. Tengo derecha. Tengo derecha. Derecha, derecha no hay. Tengo derecha, tengo derecha. Ok, 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 ok. Se fue para el medio, se fue para el medio. Medio, medio, medio. Tengo, tengo, tengo. Ya, dale, dale. No, 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 no. No, 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 no. Ya, no, 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 no. Ya, no, 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 no. Yo lo dije. Se cantó rápido, se cantó rápido, sí. Cuando me hagan escucharte en medio, ya he sabido que todo esto es todo. Sí. Ay, me. Sí, sí. oye, la mente iba a ir de eso y esta era la última esto es el nivel que hay para el taxi genera, aquí te voy a estar aquí y acá y luego estoy aquí ahora estoy en el centro de criticar la joya ok ya, no ve derecha, derecha no 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 pero, derecha asco, derecha Algo Espera que yo te voy a escoger en el descoito o está pasando en el descoito Oh, ya llegó disparándome Voy metro No hay una visita ahí, cuidado Voy medio Voy derecho Algo medio Voy derecha Todo en medio Ya hablo Algo Ahí está la bola Yo te aviso, yo te aviso Drago Se fue para el medio Atrás, atrás, atrás Estoy... Pago el derecha Pago el medio No hay una visita No hay una visita No hay una visita No hay una visita Voy para el... Oh, shit Oh, shit Derecha Ok, aquí está aquí Estoy aquí Estoy aquí Medio, medio Oye, otra vez Oye, otra vez Oye, otra vez Oye, otra vez Para el medio Para el medio ¿Qué pasa? Para el medio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Jonathan Florent me llamó manco, si eres tan experto, si eres tan experto, ¿por qué no me haces un videíto y me lo enseñas, para ver si de verdad eres bueno?